Luzías, esmeraldas, muy bonitos, porque es una muy buena propuesta la que vamos a escuchar y ver en esta cuarta ventana. ¿La abrimos? La poesía de la tierra nos habla de vida. Es así, y ahora en esta ventana, como dije, una buena propuesta de la mano de la contribución de Alquimia Multimedia. Y, Carlos, ¿vas a leer el texto? Dice, sumérgete en una experiencia inmersiva donde la ciencia y el arte se unen para crear conciencia ambiental. Descubre la belleza de los bosques nativos, la importancia de la biodiversidad y cómo el equilibrio ecológico es clave para el futuro de nuestro planeta. Únete a esta aventura por la naturaleza y explora el impacto positivo que podemos generar. Vemos un video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Bueno, realmente hermoso y vamos con la invitación desde Buen Vivir. Sí, esta muestra estará disponible para el público general desde el 23 de septiembre al 18 de octubre en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba Obispo Trejo 314 Córdoba capital. Se puede visitar de lunes a jueves de 16 a 19 horas y los viernes de 10 a 19 horas, sábado y feriado de 15.30 a 19 horas. Las entradas son gratuitas y se retiran a la recepción del Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba con dos días de anticipación y hasta 15 minutos antes del horario de inicio de la experiencia. Los turnos son cada 45 minutos y el último es a las 18.30 horas. El cupo es de 20 personas por turno. No se pierdan esta experiencia, es magnífica. Bueno, y ahora sí, vamos a ir terminando nuestro Buen Vivir de hoy y lo vamos a hacer como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!